¿Qué es el sistema de guía? 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 Respetuosamente le decimos al alcalde que tome cartas en el asunto y que nos ayude con seguridad, porque la seguridad es la que hace que las ventas crezcan, porque la gente tiene confianza de venir a visitarnos y comprar los productos que nosotros tenemos. Gracias. 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 Gracias.